Si vos crees que hay una edad para practicar deporte, no te pierdas la nota que viene. Te invito a conocer las clases de gimnasia para adultos que organiza la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San Isidro. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alegres, quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. ¿Qué es esta actividad que realizan? Bueno, hola, de nuevo, bien. Bueno, las chicas acá hacen gimnasia damas. La idea es que, bueno, que trabajen un poco el cuerpo y también se diviertan en la actividad. Ellas trabajan aeróbica y localizada. A veces bailamos, hacemos un poco de latino. Ven todas las actividades que tienen que ver con el fitness. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Con una actividad recreativa? Sí y no. Tiene que ver también con el trabajo del cuerpo, el trabajo muscular, la flexibilidad y, obviamente, sí, recreativa porque la idea es que también vengan a pasarla bien. Generalmente, a fin de año, hacemos a veces una jornada aeróbica en donde nos juntamos todas las señoras de todos los campos y salimos a mostrar la actividad en algún espacio libre, que ya lo hicimos el año pasado. Y este año se va a volver a hacer a fines de octubre. Y, bueno, la idea también es para promocionar la actividad y que la gente conozca que en los campos municipales hay actividad para adultos. Y realizarla en estos horarios donde uno ya terminó las actividades diarias y puede, lo que vulgarmente podríamos decir, desenchufarse del día. Exactamente. Esa es la idea. Por eso también uno busca la parte de la sociabilización. No solamente también es específicamente trabajar el cuerpo, sino que acá se crea también un ambiente muy lindo. Cuando ellas, de hecho, hacemos a veces alguna mateada, evitamos la clase y alguna que otra el día del amigo o a fin de año nos juntamos a tomar mate acá mismo en el campo. Así que, bueno, esa es la idea también. ¿Cuál es la experiencia de realizar esta actividad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Alejandra. Bueno, yo soy nueva en el grupo. Empecé este año, hace algunos meses. Y, Bárbara, la clase es súper divertida, activa, me gusta, me divierte. Roxana es Bárbara. Bueno, muy bien. Vamos a seguir charlando con alguna de tus compañeras. Hola, ¿cómo estás? Hola, encantada. ¿Tu nombre? Nora. Y contanos, ¿cómo va esto? ¿Qué satisfacción te trae personalmente realizar esta actividad? Y esto es muy lindo porque pasamos un buen momento todas las chicas, la profe es Bárbara, y también recreamos, nos divertimos, nos reímos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Tu nombre? Cristina. Cristina, ¿cuánto hace que venís a realizar esta actividad? Van a ser 10 años. Qué bueno. Y realmente eso se debe mantener muy bien mental y físicamente. Sí, me hace muy bien. Acá vengo a descargar todo. Qué bueno. Gracias. Yo cortito. ¿Tu nombre? Olga. ¿Desde cuánto venís acá a practicar esta actividad? Y yo venía hace muchos años, después dejé de venir y empecé a venir ahora, sí, más o menos unos meses, ¿no? Dos meses, tres meses. Bueno, qué bueno. Hola. Hola, me llamo Patricia y me gusta mucho venir, me divierte, también me relaja mucho. Ana. Ana, ¿hace mucho que estás practicando? Ocho años. Qué bueno. Sí, sí. Contale a aquella señora que quiera venir a hacer algo y que no sabe cómo acercarse, qué es lo que le va a dar venir a hacer gimnasia para damas aquí en el campo de deportes número uno. Y bueno, como decía Roxana, movernos, flexibilizar un poco, divertirnos y, bueno, sentirnos bien, ¿no? Físicamente y también de la cabeza, o sea, despejarte un poco. O sea que vamos a invitar a todas las señoras y a las chicas que quieran venir después de la actividad diaria que tanto nos cansa mental y físicamente, ¿no es cierto? Hola, mi nombre es Alejandra y, bueno, yo hace cinco meses, más o menos, ¿no? Que estoy viniendo y la verdad que me encanta. Es un relax muy importante. Para mí es muy importante, me desenchufa de todo. Bueno, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!